En Cali se realizaron en las últimas horas una serie de múltiples allanamientos que dieron con el resultado de por lo menos 20 personas detenidas, señaladas de ser parte de una red de tráfico de drogas. Cindy Rodríguez a esta hora de la mañana nos cuenta mucho más. Hola, buenos días. Mire, se trata de un grupo delincuencial conformado por 29 personas. Hubo operativos durante toda la madrugada en el oriente de Cali, pero también en el Cauca para dar con estas capturas y por eso me encuentro con el general Manuel Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. General, buenos días. ¿Y cuál es el balance de todos estos operativos? Dios y Padre, muy buen día. Drásticas son las actuaciones operacionales de la Policía Nacional en contra de toda la cadena criminal del narcotráfico. En un trabajo articulado con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, con 20 allanamientos judicializamos 29 delincuentes responsables del tráfico de estas sustancias a nivel transnacional como local, con acopio en la ciudad de Cali. Y general, precisamente le quería preguntar, ¿cómo era que hacían para sacar la droga del país? Esta sustancia la camuflaban en vehículos con cargas, elementos de construcción y hasta con alimentos, pero también con correos humanos, personas, ciudadanos, extranjeros, a quienes los utilizaban, los instrumentalizaban, hasta con niños para desviar la atención de las autoridades. En general y finalmente también están señalados de homicidios. Las disputas que se generaban entre estas organizaciones conllevaron a hechos de homicidios que los estamos esclareciendo, en donde se cometían de una manera deshumanizada, con frialdad, teniendo en cuenta que no solo los impactaban, quedaban lesionados, sino que llegaban con objetos contundentes tipo roca o piedra y los afectaban directamente como víctimas. En general, muchas gracias. Son entonces 29 personas capturadas en las últimas horas.